Bienvenidos a todos. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante. Algunos de ustedes habrán visto que hemos compartido sobre este tema anteriormente en distintos servicios y videos, y sobre esto voy a volver a compartir hoy. Esto no está directamente relacionado al ayuno o a la oración, pero creo que va a ser muy importante. Esta es la razón. No puedes caminar con Cristo por mucho tiempo sin experimentar alguna decepción o ver alguna clase de duelo o dolor de corazón. Al ver a ministros o al ministerio que tú has seguido quizás, sobre qué has leído o incluso imitado, has encontrado que no son lo que dicen ser. ¿Qué haces cuando un ministro ungido, debajo de cuya órbita tú te encuentras, o a quien estás siguiendo a distancia, cae en inmoralidad, cae en malos manejos financieros o enseñan cosas que no solo son extra bíblicas, sino a veces antibíblicas? Es devastador, porque a veces creo que hasta cierto punto, cada persona que camina con el Señor por un tiempo experimentará en algún momento algo así. No es algo nuevo. Esto ha estado pasando desde que la gente es gente, desde que la gente está siguiendo a Dios. Has visto gente cayendo. Pero la devastación que nos produce es increíble, es enorme, es realmente muy loca. Y por causa de los medios hoy, de las redes sociales, tenemos más acceso a más ministros, más enseñanzas, por causa también de los medios de transporte. Podemos ir de un lugar a otro y poder experimentar y estar en avivamiento mucho más rápido. Podemos oír sobre lo que Dios está haciendo en muy poco tiempo. Antes tomaba generaciones, antes de que cualquier noticia de lo que Dios está haciendo, llegara a un lugar o a otro. Y ahora estamos oyendo más y más también sobre gente cayendo. Esto realmente se está llenando en nuestras redes. No porque haya más gente cayendo hoy, sino porque tenemos más acceso a esta información. Y también hay mucha gente más interesada en exponer a ministros que de hecho en orar por ministros o en construir ministerios. La caída de un hombre de Dios es como la caída de un avión desde el cielo. Es devastador. Es rompe los corazones. Y realmente, especialmente para las víctimas, los que están debajo de este ministerio, son las mayores víctimas de este pecado. Lo que voy a compartir en esta enseñanza va a ser poderoso, va a ser algo pesado, pero muy importante. Van a conocer sobre la obra del ministerio, del Espíritu Santo y de las obras del ministerio a través del Espíritu Santo. Cómo alguien puede ser parte de Dios, puede ser usado por Dios y aún así abusar de los dones de Dios. Voy a compartir con ustedes prácticamente cómo procesar esto. Para algunos de ustedes, esto les va a traer una libertad y una claridad que no han tenido antes. Para algunos de ustedes, esto les va a permitir apreciar algunas cosas que han aprendido sin sentirse culpables, aunque quizás un ministro se haya salido de su curso. De hecho, algunos de ustedes pueden tener miedo también a Dios, porque se darán cuenta de que esto es serio y esto podría alejar a mi propia vida del Señor. Y al final voy a compartir con ustedes 10 cosas prácticas que yo mantengo en mente cada vez que oigo que alguien cae. Y estas 10 cosas he desarrollado sobre los últimos 20 años de estar en ministerio. Yo me uní al ministerio cuando tenía 16 años, en tiempo completo. Ahora tengo 37, voy a tener 38. He estado bastante tiempo en esto y una de mis grandes acusaciones que yo recibo como ministro, mis críticas, es definitivamente por la liberación, pero la otra es por gente con la que me he conectado anteriormente, gente con la que me saqué fotos, cuyos ministerios visité e inclusive les di el coraje a aprender sobre tal o cual ministro en particular. Y resultó al final que alguno de estos ministros no terminaron siendo lo que yo esperaba o pensaba que eran. Esta es una de las cosas por las que constantemente se me acusa. Y yo hablaré de esto en un momento sobre la culpa de asociación, pero he aprendido una cosa o dos. No soy un experto en todo, pero no es que hice un estudio profundo sobre todo lo que todo el mundo ha hecho, pero he leído sobre la historia de la Biblia, sobre la historia de la iglesia, y he visto gente muy decepcionada también. Y he aprendido a través de mi camino con Cristo a no idolizar, no idolatrar a un hombre de Dios y tampoco a no demonizar a un hombre de Dios cuando ellos caen. Y a veces distanciarme, simplemente caminar hacia otro lado y aprender la lección y a veces cuidar a mucha gente de no ser expuesta a esta clase de daño. También he aprendido que no todas las acusaciones contra una persona en ministerio son verdad. Y solo porque algo esté de moda no quiere decir que es verdad, porque no cada pieza de información online es verdad, sino la Biblia no se molestaría en decir no mientas a tu vecino, a tu prójimo. José, entonces, habría sido realmente un violador. O la gente que miente sobre los profetas de Dios no necesariamente eran mentirosos. No serían mentirosos. La gente que mentía sobre Jesús diciendo que él quería destruir el templo, que era un glotón y un borracho, no serían mentirosos si nosotros pensáramos que toda la información que vemos es real. Entonces, no, no todo lo que vemos es real. Existe la mentira. Los romanos acusaban a los cristianos de ser gente que de hecho practicaba canibalismo y orgías sexuales y ateísmo y eso no era verdad. La Biblia dice que el diablo es padre de las mentiras, entonces tenemos que poner todo a prueba y no saltar a conclusiones porque la Biblia dice que el hombre prudente le da pensamiento. Y también tener pensamiento crítico es muy importante como dicen las escrituras también. Hay que examinarse como dice en Proverbios 18-17. Si vives lo suficiente verás que hay críticas, acusaciones, pero también verás que la gente cae y hay hechos, hay cosas que surgen y yo creo que el Señor las permite especialmente hoy en día por causa del Internet. Hay cosas que salen a la superficie y que ponen presión en los ministerios para tener que buscar y examinar y luego cuando esos hechos aparecen la decepción se instala porque nuestros héroes caen. encontramos que no son quienes decían ser y eso trae un poco de escepticismo hacia cualquiera a quien Dios comienza a promocionar o usar porque tenemos reservas. ¿Qué tal si esta persona va a ser otra tal y cual cosa? Un shock surge. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo alguien puede ser utilizado por Dios y a su vez mal usar los dones de Dios y abusar a la gente de Dios? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede eso funcionar en su mente? Me he hecho estas preguntas muchas veces y aquí hay algunos de los pensamientos que quiero compartir con ustedes. Número uno, los milagros en el ministerio no necesariamente quieren decir que Dios está complacido con el ministro. Un ministro utilizado por Dios puede tener dones pero le puede faltar fruto, puede poseer poder pero que le falte pureza, puede exhibir carisma pero que le falte carácter. La primera sanación bíblica de Abraham fue cuando él oró por la esposa de Abimelech después de un engaño que fue expuesto. El faraón y Nabucodonosor de hecho recibían sueños proféticos de Dios pero no tenían a Dios. Dios le dio a Hab dos grandes victorias en batalla aún a pesar de su impía vida. Jesús nos advirtió que la gente puede realizar milagros en su nombre sin seguir su camino. el abuso de los dones del Señor y la carnalidad no significan que porque alguien utilice estos dones esto automáticamente complazca a Dios. Mucha gente comienza bien pero ¿sabes? Cuando Pablo corrige a los galatenses y les dice han corrido bien han comenzado bien ¿qué los detuvo? el mismo rey Saúl la unció en su vida pero algo pasó en el camino y vamos a hablar de eso en un momento. Cuando ves un milagro cuando ves una revelación un avivamiento una bendición una influencia que un ministro tiene por favor no saltes a la conclusión de que Dios debe estar complacido con ellos. El otro extremo también es verdad pensar que cada ministro que está ungido está mal porque eso no es verdad. La segunda cosa que un ministro puede perder es la unción interior incluso antes de perderla exteriormente. Ahora ¿por qué es importante esto? Porque mucha gente no tiene un problema en entender cómo alguien puede construir un ministerio enorme y luego caer en pecado sino que les complica entender cómo alguien puede ser usado por Dios en el mundo sobrenatural. y aún así vivir en pecado. Y para comprenderlo tenemos que entender que hay dos unciones el Espíritu Santo viviendo dentro nuestro una unción interior como la Biblia dice en Juan 1 2 27 2 Corintios 1 21 y 22 pero también hay una unción exterior por el servicio libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 el poder que se recibe por el servicio la unción exterior es la que le da poder a tu servicio para otros la unción interior es la que te da fruto la unción exterior es la que da curso a los dones cuando tú vives en pecado el Espíritu Santo se contrista y esto te hace reducir tu unción interior pero quizás tu unción exterior todavía se mantiene hasta que finalmente tu vida privada se vuelve tan expuesta tanto que inclusive tu vida pública ya no puede sostenerse por eso la Biblia dice que los dones de Dios y sus llamados son irrevocables en Romanos 11 29 quiere decir que alguien puede tener un don y un llamado en su vida y totalmente contristar al Espíritu Santo en su corazón y el Espíritu Santo su presencia se retira ahora no estoy diciendo que el Espíritu Santo los abandona pero el Espíritu Santo la Biblia dice por ejemplo sobre Sansón que él hizo tanto comprometiendo inclusive la unción en su vida que lo dejó la Biblia dice que el Espíritu Santo lo dejó la unción eventualmente puede abandonar tu vida pero antes de abandonar eso abandonará tu ministerio primero abandona tu corazón este trabajo interior de Dios y como eso pasa por una continua contristación del Espíritu Santo el engaño entra aquí donde entra aquí la rotura de corazón porque a veces nosotros en el ministerio o aquellos en el ministerio todavía pueden operar en los dones es porque los dones y el poder no paran de fluir porque tú contristas al Espíritu Santo la gente puede compartimentar su vida de un modo tal que ellos pueden salir y aún así ser usados por Dios ¿por qué? porque hay que aprender a compartimentar por ejemplo a veces tienes un conflicto con tu esposa o tus chicos estás camino a la iglesia puedes compartimentar puedes todavía salir y predicar y el poder de Dios viene sobre ti y la gente todavía será bendecida pero tú acabas de tener un problema en tu casa y nadie lo sabe ahora si tú no manejas este problema y piensas que ese problema está bien que Dios está bien con eso porque el poder de Dios fluyó por ti adivina que empieza a pasar caes en una trampa de engaño el poder está fluyendo un día pero un día va a parar de fluir ese día no es ahora pero el presente la paz esa conexión profunda con Dios está perdida David todavía permaneció siendo el rey cuando él mató a alguien y cometió adulterio y aún así fue el rey mantuvo su posición el rey Saúl también mantuvo su posición y aún ocasionalmente profetizó en presencia de profetas aunque el espíritu de Dios lo había abandonado tú puedes mantener tu poder puedes mantener tu posición puedes inclusive mantener ciertos dones y aún así fluir en ellos porque en ese momento tú compartimentas estás como bueno Dios tú sabes lo que sea y simplemente te mantienes fluyendo y a veces la unción no fluye más porque estés dotado sino porque la gente tiene hambre y porque hay un ambiente de esa unción y no tiene nada que ver más contigo y así es realmente como eso sucede este pensamiento que ya compartí con ustedes sobre el poder de Dios fluyendo en estos vehículos imperfectos de hecho da coraje pero también da miedo el pensamiento que da coraje quiere decir que no debes permitir que tu debilidad limite tu fe pero lo que da miedo es que si tú te la pasas permitiendo a tu libertad tu debilidad no limitar a tu fe y nunca encaras a tu problema privado terminaremos en un problema la iglesia por mucho tiempo está enseñando esto que yo creo que es realmente verdad que solamente si me vuelvo santo Dios me va a utilizar si solo me vuelvo completamente justo y delicado dedicado el poder de Dios va a fluir por nosotros eso es verdad pero no es 100% verdad porque el poder usualmente fluye a través de la identidad saber el poder de su nombre y tener fe más que tener una vida perfecta cuando descubres que tú puedes ser usado por Dios porque caminas en fe ahora lo que es peligroso es que si tú no desarrollas tu fruto pero solo desarrollas tu fe rápidamente te encontrarás en un lugar en el cual Dios no quiere que estés número 3 el poder de Dios fluye por la fe a veces pasando por encima de nuestras obras cuántos de los milagros de Jesús fueron hechos por la fe de la gente no por su ética no por causa de su moral Jesús dice por su fe serás sanado Jesús Jesús le dice para hacer las obras de Dios no solo para recibirlas dice en Juan capítulo 6 29 tienes que tener fe que dice Jesús en Marcos 16 que estas señales seguirán a quienes son santos no a quienes creen entonces a veces tu fe en Dios es el vehículo es esta herramienta que Dios utilizará para moverse poderosamente que dice Pablo en Galateos 3 5 es el espíritu que hace milagros entre ustedes lo hace a través de las obras o de la ley y la fe debemos dejar de enseñar a la gente solamente si se vuelven perfectos Dios se moverá porque Jesús lo confirma en Pablo que el espíritu de Dios se mueve a través de la enseñanza de la fe no siempre a través de las obras de la ley si solo caminamos en cambio por fe y no desarrollamos el fruto del espíritu si no caminamos en el espíritu entonces nos encontramos caminando en milagros y aún así viviendo en pecado y justificaremos vivir en pecado porque caminamos en milagros y tarde o temprano el espíritu santo no estará complacido con esto él se retirará retirará su presencia y su gracia número cuatro Dios usa las revelaciones y milagros y el poder para llevar a la gente al arrepentimiento no siempre es una señal de que una persona experimentando este poder se haya arrepentido Jesús reprendió a las ciudades donde la mayoría de sus milagros se realizaron por qué por no haberse arrepentido estas ciudades que tenían avivamiento no eran santas pero los milagros son una invitación a la santidad no una confirmación de su santidad la escritura dice en romanos dos cuatro que es la bondad de Dios que lleva al hombre al arrepentimiento donde sucede el peligro con nosotros en el lado que recibe de los ministerios de hombres y mujeres de Dios que él utiliza en poder es que a veces percibimos la bondad de Dios y su gracia en estos ministerios como una señal de que están verdaderamente cerca de Dios pero a veces su bondad en la vida de alguien el favor en su vida es solo eso es el regalo de Dios es el regalo no es un premio no es un trofeo es un don un don un regalo no debes merecerlo y no tienes que ser perfecto para usarlo y si bien esto puede dar coraje para aquellos que todavía estamos siendo santificados es un concepto peligroso para aquellos que han aprendido cuál es el camino de entrada y salida de la unción porque por un tiempo puedes hacer estas cosas y al mismo tiempo no estar bien con Dios y eso es un lugar peligroso número 5 el poder de Dios puede ser abusado los dones de Dios pueden ser mal usados Moisés golpea la roca cuando Dios le dice que le habla y Dios no lo detiene y él era un hombre de Dios nadie era como Moisés tan humilde y Dios no le hablaba a nadie tan cerca como lo hizo con Moisés el poder puede ser abusado el serviente de Elías que mintió para recibir más dinero la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al control del profeta primer Corintios versículo 14 32 Simón el hechicero quería comprar el poder de Dios para usarlo para sus propios medios los hijos de Samuel que usaron su posición para recibir coimas Saúl que utilizó su poder para matar al hombre de Dios David que eligió cometer adulterio había un líder de la iglesia que apenas oímos de él en la Biblia Deutricio que mal empleó su posición para denunciar a otros y para elevarse a sí mismo y no permitir a que uno de los apóstoles venga a esa congregación es posible que una vez que Dios te da sus dones y su poder muchas veces no se la pasa micro manejando todo y tratando de parar a todo el mundo que lo usa por malos medios piensa ahora así es como si compras un auto el vendedor del auto no se va a sentar contigo en el auto manejándolo contigo tú puedes usarlo como quieras ahora la diferencia entonces entre los dones del espíritu cuando el espíritu nos deja su presencia su presencia muchas veces se puede perder pero que nos quede solo nuestro deseo carnal y porque estamos tan metidos en el ministerio porque recibimos un cheque no tenemos nada más que nos pasa y porque va a ser tan difícil explicarlo y sentimos que estamos manejando nuestras debilidades bien lo dejamos ser y es un lugar muy peligroso para estar no estoy haciendo esto para apuntar a nadie sino para compartir algo detrás de escena que muchos de nosotros podemos no estar conscientes y necesitamos tener más claridad de cómo funciona el poder de Dios número 6 Jesús y Pablo nos advierten sobre los lobos entre las ovejas ahora sí nos metemos un poco más con los lobos Mateo 7 15 Jesús claramente nos advierte que hay gente que va a venir entre nosotros que es gente que viste las ropas de los corderos pretenden serlo y a veces yo creo que esta gente muchas veces comienza bien pero con tiempo cambia la Biblia dice que un corazón puede volverse duro que el amor de muchos se enfriará que podemos realmente crecer hacia algo impío hacia una frialdad ¿cómo nos protegemos de esto? bueno Jesús nos da desde el vamos una regla muy simple nos dice inspecciona el fruto no estés simplemente impresionado con alguien inspeccionemos el fruto no solamente seamos impresionados por las señales y milagros de alguien no por los milagros de alguien con los clics los likes suscriptores ventas de libros o inclusive cómo nos sentimos cuando predican tienes que inspeccionar el fruto pero para inspeccionar el fruto tienes que estar cerca a veces es muy difícil de hacer cuando estás viendo un pastor de youtube o un ministro de youtube para algunos de ustedes será difícil para inspeccionar mi fruto porque no están cerca pero aún así yo realmente quiero darnos el coraje de parar de estar simplemente impresionados con las hojas y el tamaño del árbol de alguien es el fruto lo que importa no cuan grande dicen que es su fe sino el fruto y por eso siempre tenemos que estar dentro de la iglesia local cada pastor no importa cuan grande sea en youtube y lo que sea tiene que estar en la iglesia local porque así la gente puede inspeccionar tu fruto y en todo caso denunciar algo Pablo dice en hechos 20-29 que habrá gente que vendrá en el rebaño de Dios y de algunos de ustedes se elevarán del rebaño de Dios ustedes son buenos ahora pero algunos de ustedes pasará el tiempo y de su propio círculo se elevarán y se convertirán en lobos distorsionarán la verdad y traerán discípulos a sí mismos un lobo se come las ovejas no alimenta a las ovejas y si somos impresionados con la obra de Dios a través de una persona y paramos de inspeccionar la obra de Dios en una persona a veces ni siquiera podemos inspeccionar eso porque estamos tan distanciados o a veces estamos ciegos a otras cosas que enseñan o que hacen y es muy obvio porque estamos simplemente impresionados estamos cegados por su don y pensamos que porque están tan dotados deben estar cerca de Dios y algunos están y otros simplemente están dotados eso es todo no significa que estén cerrados que estén cerca de Dios sino que tienen un don que Dios les ha dado por un propósito y si cumplen ese propósito y se mantienen cerca de Dios él será glorificado Jesús al final no dirá cuán grande y famoso sino cuán grande y fiel eres número 7 Satán siembra cizaña entre el trigo y Dios los deja crecer juntos hasta la cosecha esto es una parábola sobre este mundo como pueden estar el trigo que son los creyentes y la cizaña que son los no creyentes la Biblia dice que crecen juntos pueden estar en el mismo ambiente esto es aterrador en algún punto porque la cizaña y el trigo se ven parecidos al comienzo pero mientras crecen comienzas a ver que la cizaña empieza a ahogar al trigo y Jesús dice en la parábola que Dios les permite crecer juntos hasta la cosecha quiere decir que va a haber un juicio va a haber una exposición va a haber una sacudida y Dios va a separar pero a veces al comienzo no lo sabemos algunas personas utilizando esta visión dicen bueno tengan cuidado porque cada persona que es utilizada por Dios tu pastor tu padre todo el mundo es simplemente malo ya te vas a dar cuenta de eso no confíes en nadie siempre sé escéptico yo no creo que eso es lo que debería ser no creo que esa es la actitud pero debemos ser conscientes y preocuparnos por nuestro propio crecimiento espiritual y también comprender que es posible para la gente con el mejor discipulado por ejemplo Judas tenía el mejor pastor Judas tenía el mejor ambiente de crecimiento pero él todavía era Judas Adán estaba en el jardín de Edén no puede mejorar más que esto y Adán aún así se volvió malo puedes estar en la mejor iglesia sentado bajo la mejor cama o tener la mejor cubierta y aún así volverte malo esto no debería sorprendernos por más doloroso que sea y devastador no debería ser una sorpresa en el mundo de la carne del pecado y del diablo en Juan 2.19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros quiere decir parecía que eran de nosotros pero luego nos dimos cuenta que esto es lo que estaba pasando y a veces es lo que pasa con los ministros después de haber predicado este mensaje en la iglesia he tenido gente que se acercó porque venía de una iglesia habían crecido bajo un ministerio hay mucha gente así en nuestra iglesia y probablemente conozcas gente así en tu iglesia conozco mucha gente que está abajo o pertenece a una organización o como a mí mismo he escuchado he leído he seguido a gente incluso he ido a sus conferencias o observado a distancia e imitado su fe he estado inspirado por su oración su ayuno y luego encuentro 10 5 años después que todo ese tiempo habían estado luchando y siendo indulgentes y practicando y luego cubriendo cosas y te rompe el corazón y quiero tratar con esto en un momento como lo procesamos pero es posible que esto pase número 8 el objetivo que satán tiene es llevar a un ministro un hombre de dios muy alto para causar una caída más grande caer de abajo daña menos que de un edificio alto cuando un ministro de alto perfil cae de la gracia afecta a mucha gente y satán prefiere ministros así elevarlos muy alto para que puedan caer y su caída que viene por causa de un pecado puede hacer más daño dios castigó a david por sus pecados para mostrar la seriedad de las consecuencias cuando sus acciones le dieron a los enemigos de dios una razón para ser blasfemos número 9 dios demora la exposición de el pecado de un ministro o el traerles juicio esperando el arrepentimiento dios demora esto demora esta exposición para permitir un tiempo de arrepentimiento porque el desea que todos se arrepientan en vez de perecer segundo pedro 3 9 por ende si hay un pecado es muy probable que no suceda de un momento para el otro cuando hay un pecado a veces es algo persistente y generalmente si un ministro confirma un pecado públicamente es porque hay cientos y mucho más de ellos que está escondiendo en lo privado porque usualmente confesamos aquello en lo que se nos atrapa rara vez la gente confiesa porque eso no pasa públicamente eso pasa privadamente la disciplina se requiere la corrección la liberación la sanación el arrepentimiento hay un cambio en la vida de alguien y nunca se vuelve un escándalo público nadie escucha sobre esto porque la persona que trabaja con esto con Dios con gente confiada que te dará guía propia en tu vida Dios permite una demora para darle a la persona una chance de arrepentirse pero algo que quiero resaltar es yo creo que es Dios no el diablo quien trae cosas a la luz Dios te recompensa por lo que haces en privado tu ayuno tu oración lo recompensa públicamente pero la Biblia dice que toda cosa oculta será traída a la luz Dios expondrá acciones ocultas secretas al público pecados privados que no llevaron arrepentimiento eventualmente se llevarán al escándalo público el adulterio privado de un marido engañando a su esposa pueden esconderlo por años por décadas pero tarde o temprano sale la luz sale la luz y si por alguna suerte alguna persona logra esto de salirse con la suya de este lado de la eternidad se enfrentarán con Dios y sus pecados serán expuestos frente a Dios quiero ser honesto con ustedes en mis días más jóvenes estaba pensando más que cuando alguien es expuesto que esto simplemente se hace por gente que simplemente quiere tirar abajo el evangelio y que les encanta el chisme y eso es verdad hay parte de esto que es verdad pero también hay gente a quien Dios usa para que las cosas salgan a la superficie y ¿por qué es eso? porque cuando un ministro es de alto perfil cuando un ministro es muy conocido es respetado es usualmente también muy aislado no puedes golpearlo muy fuerte con un video de YouTube con una acusación porque hay sistemas creados alrededor de esa persona para protegerlos también hay doctrinas usualmente que son enseñadas como por ejemplo no criticar a los ungidos por Dios no eleves ninguna acusación todo es visto como una distracción demoníaca y si bien esto puede ser verdad hasta cierto punto de que hay distracciones demoníacas y que también tenemos que honrar a los hombres de Dios ahora si hay un aislamiento y una protección alrededor de ese pastor y ese ministro entonces esto no es algo santo de hecho lo ayudan a proteger ese pecado de ser expuesto y a veces suficiente presión del mundo exterior causa que el funcionamiento interno de una organización iglesia o ministerio pueda abrir sus ojos y comenzar una investigación buscar el asunto y encontrar que oh esta persona no es simplemente un hombre ungido de Dios aquí hay pecados que han estado escondidos esto no es simplemente el ministerio siendo generoso sino que hay errores financieros hay robos y ahora tienen que encarar y tienen que traer disciplina a este caso públicamente lo cual causa falta de confianza dolor del corazón para otros miembros y mucha gente que inclusive puede dejar la fe cristiana es como la caída de un avión sabes cuando el el resto de nosotros podemos verlo y es trágico para aquellos que están en el avión algunos saldrán lastimados y otros mueren es doloroso es devastador y Dios permite que las cosas se demoren para dar un poco más de oportunidad sabes Natán no vino a David por un año y David en vez de arrepentirse él simplemente pensó que estaba aislado sabes ese es como el engaño del pecado funciona y lo que no comprendemos es que cuando estás en el ministerio por un largo tiempo realmente aprendes y también aprendes a compartimentar puedes desarrollar algunos modos de salirte con la tuya puedes realmente volverte astuto en la carne y puedes aprender a salirte con la tuya puedes cubrir tus huellas entonces el engaño del pecado y Satan te ayudará con eso ¿por qué? para que puedas mantener eso en la oscuridad mantenerlo funcionando al mismo tiempo en lo público pero con una cuestión privada en un costado y Dios permite eso no porque Dios esté bien con eso sino porque Dios espera que el Espíritu Santo va a causar que nos arrepintamos causar a una persona arrepentirse pero generalmente no es el caso ¿por qué? porque cuanto más te sales con la tuya más confiado te vuelves en este auto engaño y nada es peor que el auto engaño el pecado no es tan malo como el engaño porque el pecado trae culpa el engaño quita esa culpa y te hace sentir cómodo con eso y cuanto más alto vas en ministerio a veces más grande es la habilidad de auto engañarse y cuando estás auto engañado puedes engañar a la gente a lo loco por eso muchas veces la persona dice ¿cómo puedes estar bajo el ministerio de tal persona y les falta discernimiento? es fácil porque si ellos están auto engañados ellos proyectan este engaño enmascaran todo de un modo en el cual son mejores de hecho engañándose a sí mismos que tú en tener discernimiento y eso es peligroso cuando veo a David me da miedo porque aquí hay una persona que se sentía culpable por cortar el fin de su túnica de su su líder poseído Saúl él lo honraba no con un honor loco en el cual se mantuvo en ese ambiente él dejó a Saúl corrió por su vida pero aún así no trató de matarlo y este hombre puro inocente de Dios permitió el pecado en su vida y ese pecado se mantuvo y adivina qué pasa toma a un hombre escuchen toma a alguien que está luchando por David quien se niega a ir a dormir con su esposa él prefiere quedarse con David en el campamento de David porque quiere que David gane la batalla toma a esa persona y le da vino para emborracharlo para poder ir a dormir con su esposa para que David pueda cubrir el adulterio ¿sabes qué es lo que me da miedo? que Urias ebrio tenía más integridad que David sobrio deja que esto se asiente en tu mente como alguien tan santo tan correcto el salmista David puede ser tan engañado debemos comprenderlo cuando el pecado se esconde cuando no lo manejamos empezamos a cubrir las huellas del pecado y cuando hacemos perdemos integridad cuando perdemos integridad literalmente es casi como que los demonios dicen ok te ayudaremos te ayudaremos a salirte con esto y convencernos de que estamos bien que es un engaño y David fue tan engañado en su cabeza que Urias borracho tenía más integridad que David y David escribe una carta de asesinato y mira cuán tonto es lo puse en la mano de Urias seía esa carta y esta es la parte loca David se sale con la suya nadie sospechó la gente todavía bajo su ministerio sacerdotes todo eso ceremonias templo todo se casa con Betsabeh todo está bien pero el Señor no está complacido solo porque se salió con eso no quiere decir que Dios está complacido y Dios finalmente lo expone usa a Natán para reprocharlo y una serie de castigos vienen después de esto que fue devastador incluso que Dios lo perdonó él nunca se recuperó realmente de esto quiero que mantengamos esto en mente que un líder cuanto más a la luz esté cuanto más su ministerio más susceptible se vuelve a esto más susceptible se vuelve el engaño una vez que permitimos que el pecado tome raíz en nuestro corazón y el engaño junto con los demonios te permitirán esconder tus huellas volverte invencible por un momento y no porque eres inteligente es porque Dios te tiene misericordia y realmente quiere evitar el daño que nuestra caída escándalo o lo que sea puede causar número 10 notamos cuando notamos pecados en nuestros líderes no deberíamos enterrar nuestra cabeza en la arena y pretender que está todo bien alguna gente piensa que yo soy una de esas personas que simplemente no quiere mencionar los pecados de nadie porque no quiere hablar de gente por nombre y es verdad no voy a meterme en nadie en particular pero cuando estás en una iglesia cuando soy parte de una congregación cuando tú eres el Natán y David es tu líder cuando eres Elías y Ahab es tu rey cuando eres Micaeas y Ahab es tu rey cuando eres Isaías y Ezequías es tu rey cuando eres Moisés y Arón es tu líder cuando eres Jesús y sus discípulos y vemos un pecado tenemos que decirlo muchos de nosotros no estamos hablando sobre preferencias no estamos hablando de tipo de vestiduras o de cómo alguien se ve sino que estamos hablando de abusos cosas que son inmoralidad sexual decepción engaño negación de la doctrina amargura división abuso negación de las responsabilidades tenemos que hablar muchos de nosotros quizás simplemente hablemos de eso con otra gente en vez de encarar a esa persona porque tenemos miedo algunas personas simplemente salen online y hacen un video sobre eso porque a veces es lo único que tú puedes hacer porque no puedes llegar a esa persona porque está tan aislada o porque has hecho eso y has sido rechazado pero debes comprender que no podemos caer en este miedo de porque esta persona está ungida y está viviendo en inmoralidad si yo digo algo estoy tocando la unción de Dios Natán acaso tocó la unción de Dios cuando él reprendió a David pero Natán tampoco escribió un libro sobre eso Natán tampoco comenzó cruzadas por todos lados y construyó un ministerio sobre los pecados de David pero si lo confrontó acaso Elías tocó la unción de Dios cuando él se aproximó a Jab por sus pecados o Ezequías que era un gran rey pero él hizo una mala cosa y Dios lo reprendió a través de Isaías no no lo hicieron no tocaron la unción de Dios cuando Dios reprendió a Elías a través del pequeño niño Samuel eso era lo correcto para hacer y Dios lo hizo a veces tenemos miedo porque estos son como nuestros mentores padres en fe y soy como wow no quiero hacerlo pero en muchas iglesias a veces tenemos un lugar a donde enviar esta información y ellos hacen la investigación sin ninguna clase de prejuicio y presentarán esa información y actuarán acordemente a lo que es mejor para la iglesia y para la gente que está siendo afectada por sus pecados cuando notamos enseñanzas ortodoxas bíblicas que son rechazadas o notamos líderes que están trabajando como señores como lords cuando notamos que hay control dominio manipulación en el ministerio notamos que las cuestiones morales y legales están siendo cruzadas y los líderes actúan como que están sobre la ley o no tienen transparencia financiera ¿qué comienza a pasar? tenemos que ser responsables para hablar somos responsables de irnos no podemos cerrar los ojos enterrar la cabeza en la arena y decir bueno pero los milagros ocurren aquí hey bueno pero tiene muchos suscriptores o hey mira tiene uno de los libros que mejor venden oh mira nuestro pastor cuando él habla ah cuando él habla siento que es tan impactante y poderoso aún así tenemos que hacer la cosa correcta nuestro Dios no solo el Dios de la gracia sino también el Dios de la justicia y de la misericordia tenemos que hacer lo correcto reprender hablar y a veces cuando no somos oídos hay gente que toma medidas más extremas y no estoy aquí para juzgar los métodos de todos pero creo que si bien Dios quiere que protejamos a la iglesia él también es el Dios que juzgará a los impíos sé que él juzgará nuestros pecados en la cruz pero no solo la devoción privada a Dios es expuesta sino también son los secretos que nunca se manejan eso también deben ver la luz y he hablado mucho sobre los ministerios y lo que pasa detrás de escenas cómo es esto posible que hay gente que pueda hacer esto cómo proceso esto qué es lo que hago si estoy en ministerio si estoy en el avión que está cayendo hay cosas que haces bueno te agarras cómo lo procesas si eres parte de un ministerio o estás quizás en una iglesia eres parte de una mentoría y encuentras que hay cosas que no son como se supone que deberían ser a veces la ofensa nos aleja de un ministerio por ejemplo los discípulos de Jesús estaban ofendidos de Jesús cuando él dijo que coman su carne y tomen su sangre y no es lo mismo no estoy hablando de Dios transicionándote a una nueva temporada no estoy hablando de preferencias personales sino de engaños morales falla financiera abuso control esto no es lo mismo y los sentimientos de alguien que sean dañados no es lo mismo que un abuso tenemos que diferenciar pero digamos que hay pecado legítimo y hay cosas que la gente no se hace cargo y de repente salen gente que había ocultado pecados confesan etc ¿cómo procesamos eso? déjame darte seis cosas que personalmente yo hago número uno yo no creo que por haber participado de un ministerio así tú recibas una bendición demoníaca o ese pastor o esa iglesia digamos que estabas en un ministerio muy poderoso en alabanza cada vez que el Señor te toca en ese ministerio no significa que eso que experimentas fue del diablo o que recibiste un espíritu diferente porque luego encuentras que el líder de alabanza no estaba viviendo ahí y que todo el equipo de alabanza estaba participando en cosas que no eran de Dios yo no creo que tú hayas recibido una impartición demoníaca y este es mi razonamiento yo creo que puedes recibir bendición de un ministerio una iglesia una institución una estructura que Dios ha establecido en esta tierra una organización toda su comunidad toda su gente tú puedes recibir esa bendición puedes recibir la unción y no está contaminado porque un ministro en particular luego se encuentre que no es quien dice ser los pobres fueron bendecidos por el dinero distribuido por Judas incluso porque él era un ladrón Ana que recibe un milagro en un lugar puesto por Dios pero llevado por gente que no estaba cerca de Dios no honraba a Dios es el lugar el que se setea el que es seteado por Dios para Dios donde las bendiciones de Dios fluyen y a veces tu hambre tu pasión por Dios siendo inclusive inocente o naif al presionar hacia Jesús Dios puede usar esto sin que inclusive sepas mucha información estoy seguro de que Ana no sabía sobre nada de esto si no yo creo que ella no hubiera entregado a su hijo a ese ambiente pero su milagro no fue contaminado la Biblia no lo hace parecer así de otro modo tendríamos que quitar el libro de Samuel porque Samuel estaría contaminado pero Samuel no estaba contaminado Dios tenía una relación con Samuel porque hubo un lugar puesto por Dios aunque a pesar de que la gente en ese lugar no era de Dios ya más la unción del poder de Dios fluirá en un lugar en un lugar incluso si la gente que Dios todavía usa en ese lugar ya no está en lo justo entonces no tienes que ir ahora y parar de hablar en lenguas porque has recibido lenguas con un ministro que oraba por ti luego encontraste que este ministro también no sé por ejemplo toma drogas o lo que sea no necesitas ahora renunciar a tu sanación porque recibiste la sanación de un ministro que ahora aprendiste que cometieron adulterio ni tienes que ir y parar de orar y ayunar porque realmente aprendiste esto de un ministro o este ministerio y comenzaste a practicarlo y luego encontraste que ellos mismos estaban haciendo A, B, C, D cualquier cosa todo lo que vos recibiste está en línea con la palabra de Dios incluso si esa persona se ha ido por el mal camino quiero usar el ejemplo de los guantes cuando tú usas guantes para hacer algo en el jardín y el guante se rompe no esto no deshace lo que hiciste en el jardín porque tu guante se haya roto el guante se puede romper pero el trabajo de Dios continúa está esto ayudándote tú puedes recibir ese trabajo quiero usar un muy mal ejemplo no es 100% correcto con lo que voy a compartir pero para argumentar que cuando estabas bajo un ministerio bajo la prédica o la enseñanza o estabas recibiendo algo y eras bendecido por eso y ahora se encuentra que esa persona usada por Dios no es quien dice ser no todo lo que has aprendido y has recibido que es bueno debe ser tirado es como decir que cuando la mujer fue abusada y concibió al hijo ahora tiene que aportar al hijo porque el hijo es malo el hijo no es malo incluso si las circunstancias de la concepción fueron malas y sé que eso no es un ejemplo perfecto y no aplica por completo a todas las cosas pero no es correcto comenzar a abocar sobre esto cuando yo a veces soy atacado para algunas personas dicen que la unción está contaminada y yo veo que la recibe de tal persona veo una foto de hace muchos años a esta persona tenían en su iglesia bueno primero yo no recibí unción de un hombre yo sí creo que recibí unción de Dios no fui un hombre a recibir unción la recibí del Señor segundo mi pasado mi pastor ha sido mi pastor desde el comienzo y en muchos de los casos donde yo fui cuando era joven en pura inocencia sin saber nada mejor y simplemente con hambre para Dios ni siquiera me importaba lo que la gente decía de esos lugares y de hecho yo era enviado por mi pastor así que bueno yo estoy protegido es su culpa en todo caso pero seriamente el trabajo que Dios ha hecho había un ministro de otro país en Europa que el Señor usó diría para marcar mi vida en una manera muy profunda de un modo que me ha enseñado a sacrificarme sacrificarme financieramente moverme en los dones del Espíritu de una mayor manera y yo incluso contribuiría probablemente a algo del cambio que pasó en nuestro ministerio por causa de una oración que Él hizo y yo fui en desesperación la historia que siempre comparto sobre dar todos mis ahorros aproximadamente hace 10 años ese ministro cosas malas pasaron con él él se fue del camino y cosas y no estoy hablando de África pero esto me rompió el corazón y cuando eso pasó al principio por supuesto no pensaba que era verdad y de hecho cuando salieron a la luz los hechos no solo acusaciones sino hechos y yo escuchaba esto casi me sentí envenenado por dentro se me había roto el corazón y entonces fui al Señor y dije tú recibes empiezas a recibir llamadas de pastores como Vlad tú eres un fraude ¿por qué? por lo que esta persona hizo porque estabas conectado a esta persona y yo estaba como wow 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 y ellos me decían Vlad esto significa que tú eres tan malo como él y yo decía ¿por qué? porque fuiste ahí y dije no yo fui ahí por hambre por Dios no sabía nada de esto la Biblia estaba siendo predicada yo escuchaba la Biblia la Biblia estaba siendo aplicada yo aplicaba la Biblia y yo recibía la impartación y Dios fue quien me dio no fui a él además Dios es la fuente de toda la impartición no un hombre y solo porque Dios use un burro no quiere decir que yo alabe al burro o escucha al burro Dios puede usar a cualquiera y esto pasó personalmente para mí hace seis o siete años procesar personalmente esto y realmente estoy realmente plantado en lo que estoy diciendo no porque quiero rechazar lo que ha pasado y necesito que alguien que me libere de esto no pienso que así sea como la unción de Dios opera y el poder de Dios opera y la bendición de Dios opera yo no creo que si tú estabas bajo alguien porque si este es el caso honestamente ¿por qué entonces no paramos con los hombres de Dios como el rabí Zacarías o hombres de Dios que cayeron en pecado ¿por qué no empezamos a cortar todas sus canciones? ¿por qué no vamos a la Biblia y quitar todo de cualquiera que jamás haya cometido cualquier pecado? comencemos con el libro de proverbios por ejemplo Salomón no sabemos como el término es muy debatible él puso un ídolo a Molec Salomón alabó y ayudó a alabar a otros dioses entonces ¿por qué leemos proverbios? David asesino y adúltero ¿por qué leemos los salmos? Noé se emborrachaba Moisés mató a un hombre y cometió un pecado ¿por qué? entonces leemos los primeros libros de la Biblia Dios hace su obra a través de gente imperfecta esto no quiere decir que lo justifiquemos justifiquemos lo que hacen simplemente significa que no tiramos la carne que comimos no tiramos la obra que Dios ha hecho en nuestra vida hay hombres como por ejemplo los que ven Jesus Revolution y ven por ejemplo a Lonnie Frisbee usado por Dios y luego ves todas estas cosas surgiendo quiere decir que cada persona a la quien Jesús ha guiado es un falso converso o ves estas sanaciones evangelistas durante sus avivamientos de sanación y lo ves y piensas que cada sanación fue demoníaca no quiere decir que hay gente que Dios utilizó que falló pero la obra de Dios aún está ahí y apreciamos a Dios por la obra que Él hizo y honramos a Dios por la obra que Él hizo comemos la carne y tiramos los huesos lo segundo que quiero resaltar sobre cómo yo personalmente proceso cómo vería a un hombre de Dios cayendo o alguien que quizás sigo o escucho o inclusive ahora cómo lo proceso número dos yo no soy culpable por asociación sé que todo el mundo dirá tú eres culpable por asociación así es como las redes nos juzgan hoy el mundo online el mundo cristiano te juzgará así si eres parte de una iglesia y encuentras que ese pastor era realmente muy malo lo siguiente que pasa es siempre serás visto por cristianos como un miembro de esa iglesia que tuvo un muy mal juicio y eso es un error porque es casi como decir que si tu padre era un alcohólico entonces tú eres el hijo de un alcohólico nosotros no decimos eso pero si tu padre era una mala persona y tú creciste en esa casa la Biblia dice que los chicos no van a pagar castigo por los pecados de sus padres aún así que la inequidad de los padres pueda ir a sus hijos y nietos pero no el castigo es decir hay problemas generacionales que pueden ir por la línea generacional pero Dios no castiga a los chicos por los pecados de los padres Dios no castiga Dios no castigó a José por los pecados del faraón José trabajó por el faraón y ahora si vive en pureza José no era una persona inmoral que no estaba alabando a otros dioses aunque él trabajaba se había asociado con el faraón era su mano derecha ¿quiere esto decir que José era impuro o no tenía a Dios? ¿Acaso Dios juzgó a José por trabajar con el faraón? Samuel fue criado y disciplinado bajo un liderazgo corrupto sin ser corrupto Ahab temía a Dios pero aún así ¿cómo él podía estar en la casa de Jezabel y al mismo tiempo temer a Dios? ¿cómo es posible? Jesús fue acosado de su asociación con los pecadores y él no pecaba quiere decir que puedes ser aún así amigo de los pecadores sin ser un pecador si las malas asociaciones que tú has hecho te hacen malo entonces las buenas asociaciones te hacen bueno a ver usemos ese razonamiento Judas asociado con Jesús entonces no le hace bueno Abadías asociado con Ahab no le hace malo los hombres son juzgados por el contexto de su carácter por el contenido de su corazón no por sus asociaciones Dios nos juzga por nuestras acciones y nuestros corazones no nos juzga basado en los lugares donde estuvimos codo a codo con alguien o a quien le dimos la mano ahora es verdad que algunos reyes en la Biblia fueron juzgados por tener alianzas que no eran de Dios y no estoy hablando de eso aquí estoy hablando es en la pureza en la inocencia de manos como Abimelech que tomó la esposa de Abraham como su esposa y no solo la chica era la esposa de Abraham Dios viene a él y le dice hey lo que hiciste estuvo mal y Abimelech dice Dios en la integridad de mi corazón y la inocencia de mis manos lo he hecho y Dios dice sé que es así por eso vine a advertirte creo que cada persona tiene siempre en cualquier forma o ha estado conectada con una persona o temporada de la cual ahora están desconectados Israel atravesó Egipto estuvo bien hasta que no lo estuvo Israel tenía el maná y fue bueno hasta que paró Elías estaba en el arroyo hasta que no estaba todos podemos aprender de gente espiritualmente pero también tenemos que tener cuidado con las fuentes que no son espirituales Dios por ejemplo envió a Gideon al campo enemigo para darles coraje yo no creo que seas culpable por asociación ahora si mantienes tu lugar inmoral y insanto y estás eligiendo cubrir eso y decir que no es algo importante cuando la Biblia claramente dice que es un problema entonces sí creo que serás responsable porque podrás estar contribuyendo a eso pero si en tu pasado tuviste una conexión eso no quiere decir que tengas que ir ahora y quitar todo todas las canciones voy a quitar todos los libros de esta persona voy a eso es todo todo lo que he aprendido voy a desaprenderlo voy a renunciar y voy a caer a la presión de la la gente online que ahora quiere que le tire piedras en esa dirección no estoy advocando ni apoyando su pecado yo no creo eso ahora algunos de ustedes estarán de acuerdo de que quizás estoy mal en esta área y yo quiero acordar desacordar por lo que yo he visto y la gente con la que he caminado creo que todo el mundo tiene alguna clase de conexión que tenían y que luego se dieron cuenta que no no estoy más seguro de esto y simplemente se desconectaron y no todos nosotros tenemos canales de YouTube donde vamos y hacemos videos sino que silenciosamente nos desconectamos como David sin buscar destruirlo él sabía que Dios se iba a ocupar de Saúl David no era responsable por los errores de Saúl ni lo eres tú ni David renunció todo lo que Saúl jamás le dio de hecho cuando David se convirtió rey él todavía pidió casarse con la hija de Saúl toma eso por un cambio número tres tenemos que entristecernos pero no regodearnos cuando experimentamos cuando estamos bajo un ministerio y vemos a alguien caer tenemos que sentir un duelo Samuel sintió un duelo sobre la caída de Saúl Samuel sintió este duelo cuando Saúl estaba siendo ungido y luego se fue se descarriló lo dañó profundamente no nos regocijamos cuando un hermano o hermana cae inclusive aunque no nos guste no encontramos alegría no nos regodeamos no calentamos las manos no cantamos alabanzas a Dios estar felices como si esto advocara a sé que hay gente que encuentra tanto confort y venganza casi personal cuando la persona que no les gustaba y tenía supuestamente discernimiento cae o es expuesta personalmente yo pienso que eso es golpear debajo del cinturón si alguien está caído no te regocijes sobre eso nos duele nos lastima a todos nosotros no encontramos no nos elevamos por alguien porque él se haya caído no construimos nuestro ministerio en base a la calamidad de alguien Dios no lo permita pero sé que hay gente hoy que construye sus ministerios en eso y eso es su tema yo personalmente me lastima profundamente pero cuando veo un hombre de Dios caer me lastima profundamente pienso que va a pasar con su familia con sus hijos con su staff con esa persona que fue salvada la semana pasada y ahora encuentra que su pastor está ahora no siendo expulsado porque la situación con la secretaria o expulsado porque encontrado que practicaba homosexualidad u otra cosa es doloroso da vergüenza es como la caída de un avión no vemos no nos rompe el corazón y también tenemos dolor sobre esto y no nos regodeamos sobre esto por favor no te regodees cuando alguien cae no importa cuánto esto te reivindique lo que sea que tú pensabas sobre esta persona cuan mal pensabas que era no te regocijes cuando tu enemigo cae o cuando uno de los hijos de Dios que a ti no te agradaba cae no te regocijes porque Dios lo notará y no está complacido con eso número cuatro sana con tiempo sana con tiempo si bien no perdón si bien nosotros sentimos duelo y no nos regodeamos tenemos que darle tiempo a la sanación y Dios nos dice por ejemplo Dios le dice a Samuel que llene su cuerno con aceite esto era la temporada de duelo hay un tiempo para poder sanar el error común es ya no confiar en nadie que esté en liderazgo y decir nunca confiaré en ningún ministro si esa es tu posición todavía no has sanado yo comprendo eso pero es exactamente lo que el enemigo quiere Dios quiere sanar tus heridas y convertirlas en cicatrices que ya no duelen las cicatrices llevan adentro una lección si estabas bajo un ministro eras parte de una organización y hubo un fallo que ocurrió si había cosas que pasaron pecado tienes que perdonar perdónalos por la traición para que la amargura no tome raíz en tu corazón y yo entiendo que no puedo confiar más en ese ministerio sí la confianza se gana se gana se gana el respeto se da tienen que aprender a ganar esa confianza no puedes confiar rápidamente pero debes olvidar rápidamente no confiar y la gente confunde eso puedes honrarlos tú sabes por el hecho de que es una iglesia por el hecho de que algunas personas todavía mantienen la posición honra la posición y no a la persona y está bien no confiar porque la confianza debe ser ganada puedes libremente perdonar a alguien inclusive extenderle tus respetos como persona incluso sin confiar en ellos la sanación toma tiempo es un tiempo en el cual nos tomamos con Jesús cuando aprendemos a procesar nuestros sentimientos y darle esas cosas a Dios no elegimos venganza eso será el trabajo de Dios quizás demos respeto pero no extender nuestra confianza si tu padre te abusó o alguien abusó a los miembros de tu familia puedes eventualmente perdonarlos pero no confiar en ellos podrías eventualmente perdonarlos y luego no tener más relación con ellos y eso no quiere decir que no hayas perdonado Jesús perdonó a la gente en la cruz tú no ves luego a Jesús tener relación con ellos después Jesús yendo a la casa de los fariseos para tomar un té nada así se alejó de su vida desapareció para ellos pero aún así Él los perdonó esta idea esta idea de que si tú perdonas tienes que automáticamente reconciliarte toma dos reconciliarse toma uno perdonar toma tiempo para que se desarrolle la confianza toma tiempo la confianza se rompe rápido pero se desarrolla con el tiempo y no puedes forzar confianza en alguien lo que quiero darles el coraje es si estás caminando una nueva temporada un nuevo ministerio nueva iglesia algunos de ustedes quizás me están escuchando y diciendo ah he sido lastimado antes y ahora te ves escéptico de mí eso está bien no tengo un problema con eso ayúdame a ganarme tu confianza y yo comprendo que la confianza es como un vaso de vidrio toma mucho tiempo hacerla y es muy fácil romperla y una vez que está rota es imposible casi de restaurar es muy difícil restaurar por eso no puedes demandar confianza tienes que ganarla incluso cada ministerio tiene que ganar esa confianza hoy es más difícil para nosotros ganarnos la confianza de todos porque todo el mundo tiene miedo todo el mundo está en guardia como si tú estuvieses por ser el próximo hombre a caer y tienes miedo y de repente dicen oh Vlad te estás volviendo orgulloso porque no me responden los mensajes ya no te reúnes conmigo vas a caer eres el próximo acusaciones falsas y eso no es justo pero lo que es justo y correcto es perdonar rápidamente confiamos lentamente número 5 suelta una piedra agarra un espejo Galatense 6 1 dice hermanos y hermanas quien sea encontrado en pecado si vive en el espíritu debes restaurar a esta persona gentilmente pero cuídate también de tus pecados ten cuidado de no ir más allá de lo que Dios te guía en lo que es exponer reprender y disciplinar hay naciones que Dios usó para castigar a Israel y se excedieron y Dios terminó castigándolos a ellos también Jeremías 50 17 habla de estas naciones usadas por Dios para castigar a Israel y adivina qué pasó el momento que se excedieron fueron tiradas para atrás y Dios los castigó para qué digo no te regodees no importa cuán cuán mala sea esa persona no te regodees esto es una de las razones por las cuales no hago videos sobre caída de ministros ¿por qué? número 1 no es mi llamado oro por ellos y si tengo una relación los llamaré si no me escuchan porque muchos no lo hacen no escuchan una corrección simplemente lo dejo mano de Dios me alejaré de eso pero yo no quiero excederme y yo también soy consciente de que soy un ser humano caído también yo mismo sí salvado por gracia pero yo sé que soy capaz y todo el mundo es capaz de ser estúpido yo quiero la misericordia de Dios quiero que Dios me mantenga y he visto lo que hizo en Babilonia lo que hizo con ellos cuando ellos eran demasiado duros y lo que hizo contra Israel Israel se lo merecía Dios usó a los babilonios si tú eres uno de esos que Dios está usando para exponer a alguien que Dios te dé gracia y misericordia yo no soy un babilonio no es mi llamado ir y producir opresión y atacar y juzgar a alguien pero si tú eres así quiero darte una advertencia ten cuidado no te excedas porque lo que Babilonia hizo Dios los castigó también como tú manejas el pecado de alguien puede también ser un pecado así que ten cuidado y como yo proceso yo tengo esperanza para cada pastor famoso que cae hay miles de pastores fieles que no y todos los aviones que ves en las noticias son aquellos que caen nunca ves noticias de los aviones que aterrizan a salvo entonces cuando sigues las noticias sobre aviones y solo ves los que caen de repente no te das cuenta de que la estadística es que la gran mayoría son los que aterrizan normalmente millones de ministros ahora y en el pasado han sido fieles a Dios caminando en integridad con otras personas amando a Dios guiando familias de un modo que glorifica a Jesús estoy agradecido por generaciones de ministros que vinieron antes a mí y vivieron para Jesús algunos inclusive murieron por Jesús y tú nunca ves sus videos nunca ves sus fotos pero existieron así que sacúdete el polvo y avanza los días están adelante todos nuestros días están adelante cuando Moisés murió y no pudo entrar a la tierra prometida por causa de su pecado Josué aún así avanzó Jesús les dijo a sus discípulos que avancen cuando el apóstol Judas cometió suicidio tú no ves a Jesús haciendo un comentario como la gente siempre dice Vlad ¿qué dices sobre esto? y yo les digo Jesús ¿qué dijo sobre el suicidio de Judas después de esto? silencio habló de todo menos eso ¿por qué no encaró este tema? ¿por qué no encaró este tema del suicidio del apóstol? ¿cómo puede ser? ninguno de los discípulos sospechaba nada Jesús avanzó con la misión y dejó esto ser tú vas a dejar un mejor legado que el que fue pasado para ti inclusive vas a ser un líder mejor que lo que fueron ellos para ti por la gloria de Dios yo creo en eso en el nombre de Dios si esto ha sido de ayuda por favor suscríbanse a nuestro canal dejen un comentario estamos cubriendo un tema muy profundo de cómo los ministros ungidos caen también encaramos el tema de cómo procesar esto personalmente y finalmente cerraré esto dándoles algunos de los tips prácticos esto viene de mi corazón y que es lo que yo hago que me digo a mí mismo como yo busco prevenir no soy un experto no soy una persona de un póster esa persona del póster es Jesucristo pero hay algunas cosas que por los últimos veintenos he desarrollado una mentalidad parámetros que quiero compartir con ustedes en la conclusión número uno mi identidad no es mi ministerio mi identidad es Cristo yo creo que cuando ciertos líderes inseguros encuentran su identidad en su ministerio eso es lo que convierte su ministerio en idolatría y cualquier cosa que conviertas en idolatría fallará el ministerio es un ídolo para gente que es insegura y algunas personas entran al ministerio no para servir sino que entran al ministerio para encontrar identidad y yo me recuerdo a mí mismo yo soy hijo de Dios y eso es quien soy como pastor eso es lo que hago predicar es mi amado no es quien soy he predicado muchas veces y probablemente siga haciéndolo yendo a la escuela para mejorar en comprender la Biblia todo eso pero si quitas todo eso de mí soy un hijo de Dios Jesús murió por mí Él me ama y mi identidad no está en mi apariencia no está en mis clics no está en mis suscriptores no está en mi en esas cosas mi identidad está en Jesucristo por eso me digo a mí mismo regularmente especialmente cuando comienzo a ver que el ministerio está creciendo mucho en mi corazón constantemente yo trato de podar eso y decir mi identidad no es mi ministerio algunos pastores cuando pierden su ministerio se pierden a sí mismos porque su ministerio se vuelve su identidad su ministerio se vuelve un ídolo yo crecí con inseguridad para quienes saben mi historia crecí con una sensación de no ser bueno y yo inicialmente gravitaba hacia cualquier cosa que me dé un sentido de significado o propósito rápidamente me di cuenta en los siguientes 10 años de ministerio que no veíamos crecimiento y cada idea para traer identidad de mi ministerio me traicionó y eso me ayudó a restablecer que mi identidad está en Jesús mi identidad no es el ministerio el ministerio es lo que hago pero un hijo de Dios es quien soy amén número 2 estas son las cosas que utilizo para protegerme para decirme a mí mismo un autovalor demasiado inflado lleva a narcisismo y lleva a una caída moral un valor personal demasiado inflado lleva a narcisismo lo cual lleva a una caída moral la gente no cae al pecado primero primero caen a un falso orgullo y eso pasa cada vez no pero en general más de las veces que quisiéramos admitir que dice la Biblia en Proverbios 16-18 el orgullo viene antes de la caída ¿qué es el orgullo? es un valor personal auto inflado es cuando te piensas más de lo que deberías cuando el ministerio cree tu autoestima nunca debería crecer con eso déjame decirlo de nuevo cuando tu ministerio crece tu autoestima no debe crecer con eso tu identidad debe permanecer siempre igual no importa cuán grande o pequeña sea la identidad de tu ministerio cuán grande sea la cuenta por eso me digo a mi mismo Vlad tú eres el mismo chico a los 16 quien era amado por Dios y que tuvo un llamado en su vida que tenía hambre por Dios mantente igual a los 37 a los 26 a los 47 57 60 70 80 97 y todo así tú no puedes crecer en todo tu estima si ves crecer a tus suscriptores si crecen tus miembros porque tus finanzas crecen es peligroso constantemente debemos podar nuestro ego son como las uñas debes podarlas regularmente si no lo haces el barro se va a meter bajo de ellas el orgullo y ese orgullo una vez que lo dejas abrirá la puerta a toda inmoralidad que no podrás controlar no seré capaz de controlar así que lucho regularmente en mi mente y en mi corazón para permanecer pequeño a mis propios ojos mi objetivo no es convencerte de que soy humilde a quien le importa mi objetivo es convencerme a mi mismo todo el tiempo que no soy algo importante no soy una celebridad no soy un gran tiro soy un pequeño hombre no soy nadie tratando de decirle a todo el mundo sobre alguien que puede salvar a cualquiera ese es quien soy y esto no es una falsa humildad es mantener tu mente de ti mismo pequeña entonces cuando voy a visitar una iglesia si alguien no me abre la puerta no me dice mi nombre correcto no me da la mano o no me da lo que se me debe eso para mi es una oportunidad para reforzar lo que he estado diciendo yo soy un sirviente no una celebridad y eso es una de las razones por las cuales cuando me ven viajar y llegar a reuniones donde estoy generalmente me ven alrededor de gente dándoles la mano y todo esto trato lo más que puedo no esconderme en cuartos incluso si es difícil para mí atravesar una multitud ¿por qué? porque un pastor debe oler como las ovejas y seguro segundo debes ser humilde y pequeño a tus propios ojos no me importa que la gente me llame pastor si quieres llámame pastor eso no limita mi unción hay gente que no la llamas por su título y es casi como si lo ofendes y no esos títulos el momento que notas los títulos y el narcisismo se inflan entonces rápidamente verás que es cuestión de tiempo y esta persona va a tener que caer porque Dios exalta a los humildes y hace humildes a los orgullosos esa es mi salvaguarda mi identidad no es mi ministerio segundo lucho contra que mi autoestima crezca demasiado y yo piense más de mí mismo de lo que se me permite por Dios porque si bien nadie ve esto esto es lo que la Biblia dice es la raíz secreta para todo pecado número tres mi intimidad con Dios es más importante que mi influencia ante los hombres por esto me digo a mí mismo mi intimidad con Dios es más importante que mi influencia para con los hombres que cuántos suscriptores tengo cuánta gente ve el último live stream cuál es la atracción cómo es mi engagement online cuánta gente me está viendo en vivo todo esto es menos importante cuánta gente viene a la iglesia si mi libro es el best seller cuánta gente lo compró qué auto tengo toda esta influencia sobre los hombres es algo importante por supuesto pero la intimidad con Dios es más importante y yo no ignoro la influencia no soy una de esas personas que dicen no no me importa la influencia por supuesto hay un ministerio es mi propósito sirvo el propósito de Dios pero lo que más me importa y lo que busco que más me importe y yo le pido a Dios que me ayude a que cada vez me importe más es su intimidad con él por eso el primer llamado que Jesús dio a sus 12 discípulos es no liderar sino seguir ese es mi llamado ese es tu llamado es seguir no liderar número cuatro yo no dejo que la obra de Dios a través mío se vuelva más grande que la obra de Dios en mí número cuatro no dejes que la obra de Dios a través tuyo se convierta en algo más grande que la obra de Dios en ti Pablo dice en Colosensos 1.29 que el Dios que obra milagros en mí en mí ve el problema que yo siento personalmente lo que pasa con los ministros caídos es este todos estamos en peligro de esto no tienes que tener un gran ministerio para caer es que la obra de Dios a través tuyo es más grande que la obra de Dios en ti quiere decir que Dios hace más a través tuyo que lo que hace en ti Dios habla a través tuyo pero ya no más habla a ti Dios sana a través tuyo pero ya no está sanando nada en ti eso es peligroso personalmente yo creo que eso es peligroso cuando yo comienzo a notar esto que estoy caminando con Dios y el Señor bendice gente a través mío pero no estoy experimentando bendición en mí trabajando en mí convenciéndome a mí hablándome reprendiéndome sacudiéndome si eso no está pasando aquí para mí esto es una gran preocupación y directamente busco algún ajuste sea ayuno oración alejarme del ministerio por un día o dos y volver a enfocarme porque si yo pierdo el trabajo de Dios en mí eso es una bandera roja muy importante una red flag si me obsesiono y me embriago con la influencia que soy para gente en vez de la intimidad con Dios eso es una red flag una bandera roja y si pienso que soy más alto y mejor porque Dios me usa eso es una bandera roja en mi ministerio si mi ministerio se ha vuelto mi ídolo y mi identidad y no estoy dispuesto a separarme de él y es mío entonces es una red flag de vuelta número cinco crecer en santidad es más importante que crecer en mis dones número cinco mi objetivo tiene que ser crecer en santidad entonces mi mi don debo enfocarme más en mi integridad que en mi impacto mi santidad es más importante que mis dones la santidad es ser más como Jesús y como mi familia me ve como mi actitud es de parte de mi familia mi esposa que vive conmigo con mi equipo con las personas con las que trabajo muy cerca aunque con el equipo es un poco distinta la actitud porque muchas veces la gente trabaja para ti o la gente que está bajo tuyo automáticamente hay un respeto automático que se da ahí y a veces pueden dejar pasar algunas cuestiones de carácter que de hecho necesitan santificación tu familia es donde realmente deberías notar si estás creciendo en santidad el mundo te dirá si estás creciendo en tu don pero tu familia te dirá si estás creciendo en santidad por eso mi matrimonio es tan importante para mí como mi ministerio diría es más importante que mi ministerio ¿por qué? porque ahí es donde está verdaderamente la santidad a través de las disciplinas espirituales y ahí pueden ser formadas donde te encuentras con los desacuerdos con los problemas y estas cosas aquí es donde Dios forma la santidad un don es bueno tocamos el mundo con eso impactamos el mundo pero la santidad es mejor porque nos volvemos más importantes a los ojos de Dios y no estoy diciendo que no crezcas en tus dones quiero decir nunca olvides tu santidad sé como Dios no digo que seas perfecto a los ojos de todos pero tratas de ser puro y digno de Dios en tu vida privada número 6 no es mi cubierta la que me protegerá sino mi habilidad de recibir corrección déjame decirlo de nuevo no es mi cubierta la que me protegerá sino mi habilidad de recibir corrección lo que mucha gente se equivoca es si estás pensando que si tienes una cubierta tú evitarás caer en pecado muchas personas que conozco que cayeron en pecado tenían una cubierta un padre espiritual ¿cuál es el punto de cubrirte? bueno cubrirte es una gran bendición estar bajo un pastor es una gran bendición pero no es lo que te protege es tu habilidad de corregirlo sin ser ofendido ahí es donde está tu verdadera protección la corrección es donde está tu protección porque cuando la corrección viene y tú te sientes que estás siendo rechazado o te sientes atacado no puedes ser protegido no importa quién es tu padre espiritual no importa quién sea tu cubierta si tú odias la corrección de acuerdo a Proverbios 12.1 tú eres un tonto y eso te hará caer déjame decirlo de nuevo si odias la corrección eres un tonto y sientes que caerás ¿qué importa que tenga un pastor? no es lo que me garantiza no caer para nada tú tener tu pastor tienes tu cubierta esto no te protege si tú no permites ser corregido no puedes ser protegido no puedes ser protegido y no hablo de ataques ahora mismo estoy hablando de gente que tú amas gente que corrige tu actitud tu comportamiento gente que no te corrige como persona no dice que eres una mala persona pero corrige tu comportamiento y dice esto estuvo mal esto no estuvo bien hey no estás siendo santo aquí o allá y te da evidencia y lo hace con amor no te tira a un pozo pero personalmente y si tú te enciendes y te justificas y los culpas entonces no importa quién sea tu cubierta tú vas a caer ¿por qué? porque eres un tonto ¿y por qué? porque odias la corrección estás más interesado en proteger tus sentimientos que crecer en santidad número siete la relación con Dios debe llevar a la reverencia a Dios yo me recuerdo a mí mismo regularmente no solo estar abierto a la corrección no solo creer crecer en santidad sino también priorizar el trabajo de Dios dentro tuyo la intimidad con Dios es más importante que la influencia con los hombres no soy solamente porque Dios me usa el ministerio no es mi ídolo no es mi identidad y el séptimo es es muy importante es si yo no tengo miedo de Dios yo coquetearé con el pecado cuando nadie está viendo esto es muy importante cuando me falta el miedo de Dios el temor a Dios yo coquetearé con el pecado cuando nadie está viendo y cuando me falta miedo a Dios coquetearé con el pecado cuando nadie está viendo pon esto en los comentarios cuando tienes miedo de Dios tú te alejarás del pecado incluso si nadie está viendo te alejarás del pecado incluso si nadie está viendo la Biblia dice sobre José que él se alejó del pecado y luego está esta frase que José dice sobre sí mismo en José 42 18 José temió a Dios cuando tienes relación con Dios pero no tienes reverencia por Dios verás la gracia como una excusa para coquetear con el pecado siempre te preguntarás a mí cuando la pregunta ¿cuánto puedo acercarme al precipicio sin caer? en vez de preguntarte cuán cerca a Dios puedo acercarme para amar a Dios y ni siquiera quiera coquetear con el pecado comenzamos coqueteando con el pecado y luego caemos al pecado ¿y por qué pasa eso? es porque tenemos relación con Dios decimos tener relación con Dios que ya no tiene más reverencia de Dios tenemos una sobredosis de que Dios me ama el amor de Dios y absolutamente tenemos cero reverencia ni ninguna clase de temor por el Señor somos inteligentes pero no somos sabios coqueteamos pero no huimos usamos a la gracia como una excusa en vez de un poder para sobreponernos y quiero recordarme recordarme Vlad tus ancestros tus padres tus abuelos no tenían tecnología no tenían quizás estas cosas que tú tienes aquí pero hay una cosa que tenían en su generación que ahora tu generación no tiene y eso es reverencia por Dios ellos temían a Dios hoy todos amamos a Dios clamamos conocer a Dios pero muchos de nosotros verdaderamente no le tememos y eso es evidencia en cuán relajados somos con el pecado y eso es evidente en cuán relajados somos con coquetear con el pecado para mí para ser protegido el miedo del Señor es mi protección para ti para estar protegido el miedo del Señor es su protección número 8 no seas guiado por el éxito sé guiado por el Espíritu Santo nuevamente estas son mis cosas personales que me recuerda a mí mismo algunos de los errores que se cometen cuando somos guiados para hacer algo que Dios no nos llamó a hacer salimos del llamado que Dios nos da y salimos de la gracia que está en nuestra vida porque la llamada de Dios trae la gracia de Dios hay una protección que está ahí en el llamado de Dios y la gracia de Dios está ahí cuando comienzas a ir más rápido que la gracia de Dios en tu vida y comienzas a ser llevado como por ejemplo cuando manejamos un auto llevamos niños Dios no nos maneja Él nos guía pero nuestra cultura es una cultura de manejar somos manejados por nuestro éxito entonces cada vez que somos cada vez que soy manejado ya no soy más guiado soy manejado todavía puedo tener éxito pero no estoy siendo guiado y no voy a tener fruto porque para poder tener fruto tengo que someterme para poder tener éxito solo tengo que ser manejado entonces me tengo que recordar a mí mismo de caminar al ritmo de Dios y de su gracia no ser manejado por la carne los pasos de un buen hombre son ordenados por el Señor yo me recuerdo a mí mismo Jacobo le dijo a su hermano que tenía un ejército le dijo voy a ir al ritmo de los niños Génesis capítulo 33 quiero decir voy a ir un paso más lento para que mi familia pueda estar a la altura el paso de Dios pueda estar a la altura no quiero ganar ni perder ni estar estresado por estar corriendo como loco y quemando la vela en los dos extremos me recuerdo a mí mismo tengo que correr mi carrera no compito con nadie me recuerdo Jesús vivía en un estado de gracia él nunca estaba en un apuro nunca corría así que él caminaba lentamente para que la gente que dolía pudiese tocarlo para que la gente pudiera estar a la altura de él inclusive dormía en la tormenta cuando yo manejo muy rápido cuando voy muy rápido pierdo la gracia y cuando pierdo la gracia comienzo a luchar y luego me encuentro quemado con mal humor y honestamente vulnerable a los espíritus malignos y siendo un pastor un apóstol profeta tener esa llamada no te protege si tú eres vulnerable y estás corriendo más rápido que la gracia de Dios está sobre tu vida número nueve neutraliza y no normalices lo demoníaco solo porque estás en ministerio no quiere decir que no puedes tener demonios solo porque estás en ministerio y fuiste ordenado y se te ha dado un título te estás moviendo en la unción no quiere decir que no puede haber nada demoníaco operando ¿cómo sabes si tienes demonios? bueno hay señales ¿cómo sabes si tienes fiebre? bueno hay síntomas hay síntomas y si hay síntomas y estos síntomas no se están yendo puede que tengas un demonio un pastor puede tener un demonio sí y por qué no ¿por qué no podría un pastor tener un demonio? es una persona siendo pastor ser pastor no es una protección de los demoníacos si alguien está viendo cosas que no corresponden haciendo cosas que no corresponden y nunca trata de esto nunca se ocupa de sus cosas del pasado puede estar atormentado y solo porque fue elegido votado ordenado no quiere decir que los demonios se van los demonios no se van cuando eres ordenado se van cuando los expulsas entonces nada pasa con la ordenanza cuando tú inclusive pones una iglesia que expulse demonios Jesús no nos dice que vayamos al mundo y ordenemos a todo el mundo a ser pastor para que puedan ser liberados de demonios Jesús nos dice que expulsemos a los demonios y a veces teníamos demonios antes de convertirnos en pastor y nadie chequeó y no lo sabíamos y luego nos volvemos así y pensamos que no lo tenemos que no puede ser y de repente digo el hecho de que yo estaba antes consumiendo pornografía o que antes bebía mucho alcohol no es una adicción es simplemente la carne no se puede vivir en pecado sin la ayuda de Satán lo mismo Eva ella no comió el fruto prohibido sin que la serpiente hablara a ella no fueron simplemente piedras que tentaron a Jesús en el desierto fue el diablo usando las piedras el diablo utilizará tu carne para hablarte y por lo tanto a veces los líderes pueden ser influenciados por Satán como Pedro que dice que Jesús es el hijo de Dios y luego en otra frase dice Jesús no vayas a la cruz y Jesús reprendió a Satán a veces Satán puede entrar en apóstoles y líderes pasó con Judas si hay signos síntomas de opresión tormento pensamientos intrusivos busca liberación no te escondas detrás del hecho de que fuiste ordenado como pastor sé liberado ten a alguien orando por ti y así es por lo que tenemos conferencias de pastor en nuestra iglesia no es porque seamos expertos sino porque los pastores también necesitan oración la otra vez tuvimos un pastor de otro de otro país dos iglesias y un demonio surgió él sabía que tenía un problema vino específicamente a una conferencia de pastores para que se ore por él y ahora dirás ¿cómo puede él estar llevando una iglesia adelante teniendo un demonio? yo estoy felices por aquellos que vienen adelante con su problema mi problema es con los que niegan que tienen un problema y que no se dan cuenta de que quizás esta adicción o este problema es más demoníaco de lo que se dan cuenta y domestican a esos demonios en vez de ser liberados y lo último que quiero compartir es personalmente lo que hago para mí mismo es yo transpiro las cosas pequeñas ¿qué quiero decir con esto? cuando le das al diablo un centímetro él se convierte en un gobernante lo pequeño compromete lo grande por eso la Biblia dice no tengas ni un poco de inmoralidad ninguna clase de esto la Biblia dice ten cuidado si te duermes caerás en pobreza son las pequeñas cosas los pequeños compromisos si yo presto atención a las pequeñas cosas y las mato en su infancia en su forma embrionaria las mentiras la exageración el orgullo la lujuria en las pequeñas cosas las atrapas y las matas las renuncias te arrepientes te alejas en el pensamiento en la actitud en las palabras cuando luchamos cuando son en forma embrionaria entonces nunca las construiremos algo más grande pero en el momento en que dejamos que se vuelvan algo más grande crecen y los pequeños compromisos aumentan tienes que transpirar las cosas pequeñas si quieres ser protegido por lo menos esto es lo que me digo a mí mismo bueno ya vamos una hora y cuarenta es probablemente uno de mis streams más largos creo que estoy empezando a alcanzar el nivel de Isaias Saldívar y sus live streams pero estoy muy agradecido de que se hayan quedado aquí y creo que esto ha sido de ayuda para muchos de ustedes muchos de ustedes reverán esto y serán bendecidos también para resumir todo esto rápidamente diré que los ministros que hacen milagros no necesariamente quiere decir que Dios está complacido con ellos a veces puedes tener unción interior aunque no fluya más unción exterior Dios trabaja por fe muchas veces por sobre nuestras obras Dios puede usar milagros y revelaciones para liberarnos y llevarnos al arrepentimiento esto no siempre es un pecado los dones de Dios pueden ser abusados y mal utilizados y Pablo nos advierte de esto Satán quiere sembrar cizaña entre el trigo y Jesús los deja crecer juntos hasta la cosecha y Dios también demora la exposición de los ministros para darles tiempo a arrepentirse cuando anotamos los pecados de los líderes tenemos que decir algo al respecto como procesamos esto personalmente si recibes algo que no te parece que sea correcto no quiere decir que tengas ser demoníaco pero no eres culpable por asociación y no tienes que sentirte culpable por falta de discernimiento porque hay mucha gente en liderazgo que puede ser también de poder de engaño y a veces no es fácil tener discernimiento para alguien que es muy bueno en enmascarar las cosas no te regodees sanamos con tiempo olvidamos rápido pero confiamos lento soltamos una piedra y agarramos un espejo tenemos esperanza por nuestro futuro porque Dios está en control y personalmente como yo mencioné lo que yo hago para mantenerme enraizado es recordarme a mí mismo que el ministerio no es mi identidad Jesús es mi identidad no es mi ídolo me recuerdo a mí mismo que no soy más grande por estar ungido y porque estar siendo usado por Dios no quiero aumentar mi propio valor lo que lleva al narcisismo y a una falla moral recuerdo que la influencia con gente es importante pero la intimidad con Dios es más importante soy llamado a seguir no a liderar las obras de Dios en mí tienen que ser cada vez más grandes que las obras a través mío debo crecer en santidad no solo en mis dones mi impacto es bueno pero se será saboteado por mi falta de integridad mi cubierta no importa si no estoy dispuesto a recibir corrección si no puedo corregirme si no estoy dispuesto a recibir corrección mi cubierta no puede protegerme mi relación con Dios es buena mi falta de reverencia por Dios me hará caer en pecado coquetear con pecado cuando nadie está viendo y nadie podrá saberlo y a mí no me importa lo que el Espíritu Santo piensa si no tengo miedo de Dios me vuelvo manejado y no quiero ser manejado por el éxito quiero ser guiado porque cuando soy manejado me converto en una máquina en vez de una rama y pierdo la esencia del Espíritu Santo no estoy más conectado con él y luego comienzo a cumplir cosas en la carne y luego me quemo y finalmente soy vulnerable a los ataques demoníacos si experimento un ataque demoníaco en mi vida que se volvió normal tengo que neutralizarlo en vez de justificarlo porque aunque sea un pastor un líder no puedo permitirme recibir ataques demoníacos y a su vez transpiro las cosas pequeñas le presto atención a las llamadas del Espíritu Santo trato con las cosas pequeñas como si fueran grandes porque si tú no tratas con ellas cuando son pequeñas ellas se ocuparán de ti cuando sean grandes y los pequeños compromisos se suman ahora que he traído esta enseñanza voy a orar que Dios te dé sabiduría y guía para caminar con él y vivir por él vamos a orar brevemente ahora Señor te agradezco por este video por esta enseñanza te agradezco por la protección y por cuidarnos Señor reconozco hoy que ningún hombre puede mantenerse a menos que Dios lo mantenga así que por favor mantennos cuídanos Señor elegimos hoy caminar en humildad elegimos hoy caminar en honor elegimos hoy no caminar en orgullo elegimos hoy no priorizar el carácter sino la intimidad la integridad elegimos priorizar no solo la influencia sino la relación contigo elegimos tener temor a Dios y enfocarnos en las cosas pequeñas también porque son importantes porque los pequeños compromisos pueden sumarse Señor danos gracia y misericordia en el nombre de Jesús Amén gracias por compartir esto y por estar con nosotros para quienes están viendo esto por favor también como siempre los llamamos a seguirnos y también si pueden a aportar a este ministerio a través de compartirlo y de donar a nuestro ministerio para que nuestra palabra llegue a más personas entonces por favor les solicitaremos si pueden asociarse con nosotros para que podamos producir libros planes de lectura y otros accesorios que alcanzan el mundo por la gloria de Dios ofrecemos mucho libre de cargo si puedes por favor considerarlo gracias para que Dios nos permita seguir haciendo este trabajo Amén tantas gracias los aprecio